que tal propias y propios un cordial saludo hoy vengo con un nuevo vídeo estuvimos en una finca cerca al municipio de caicedonia donde cultivan cítricos allí vemos con gran preocupación a este sector ya que la mandarina no tiene precio por estos días en el municipio de caicedonia y según nos informan en ninguna parte del país lo curioso es que los que van a comprar esta fruta en las fincas la están pagando a menos de 400 pesos como quien dice que no justifica pagarle al cogedor y la transportada hacia su destino de venta porque no justifica ese valor más sin embargo si usted va a comprar una fruta en un supermercado o en una plaza de mercado en la mandarina la están cobrando a más de mil pesos mil y mil cien el kilo pero como puede ver en el campo no tiene precio se está perdiendo la mandarina como pueden ver los árboles están completamente llenos de mandarina madura y no la están comprando los invito a que se suscriban a nuestro canal y dejen su comentario si saben por qué no están comprando la mandarina a buen precio en el municipio de caicedonia y en el país algunos dicen que la están trayendo de otro país que la están trayendo de venezuela más barata que lo que la están vendiendo aquí en colombia pero pues son solamente rumores no han sido certificados todavía de que eso sea real no han sido certificados de la mandarina de caicedonia y en el país que la están trayendo de